Música Jóvenes opositores al gobierno pretendían marchar hacia la Plaza de la Victoria para protestar contra el gobierno por el mal manejo del incendio en la Reserva Indio Maíz pero fueron impedidos por la Policía Nacional y grupos sadenistas que bloquearon las calles anedales a la UCA desde donde saldría dicha marcha Las calles son nuestras y allá están los motorizados ya, ahí están porque nos tienen miedo, están cagados Ayer fue León, hoy en las 5 de Matagalpa y hoy en Managua en las calles El gobierno está claro que cuando los jóvenes tomamos conciencia y como lo estamos haciendo por Indio Maíz, jóvenes con criterio Jóvenes que no nos están pagando, el gobierno tiembla Y ahí está la muestra, enfoquen Que sí, recuerden sus siguientes pasos, ya que no nos dejaron marchar Vamos a marchar porque las calles son nuestras ¿Vamos a la asamblea? Probablemente no, pero vamos a seguir Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!